prácticamente no tenía vida hoy y fue terrible es que soy terrible porque porque yo salí súper triste de ahí ya sería así como que muy apenada además que yo me costeaba los estudios y con esa plata con esa plata me servía mucho y dije bueno ya será y yo tenía mi examen tenía que dar un examen no me acuerdo si era final de semestre final de semestre porque fue como junio en invierno y con esa plata y yo fui a cobrar mi cheque al banco que está ahí al lado del mega y con esa plata me iba a comprar los materiales me acuerdo que en ese tiempo no sé ahora han sido como unas 250 lucas o 300 que para mí eran suficientes en ese tiempo y para costar tu estudio que era lo importante claro entonces yo ya me fui triste y todo iba iba triste pero bueno dije será cosa de la vida cosas de la vida y llegó me acuerdo que fui en ese tiempo al home center que quedaba como en el paradero 14 de vicuña vivía en vicuña cerca o sea no en el 7 que era lo que más me quedaba cerca compré los materiales todo que al final era casi como 200 lucas en puros materiales que tienen porque era era mucho trabajo y y voy a pagar y no tenía la plata me la habían robado en serio me habían robado la plata y el celular como yo está yo me fui tan triste y con la cabeza pensando no me di cuenta en qué momento fue que me sacaron la plata imagínate no ya fue terrible ya no puede comprar mí no puede comprar los materiales materiales y no tenía como llamar no tenía plata no tenía como llamar para mi casa para contar lo que me había pasado a esto eran como las 9 10 de la noche y me tuve que ir caminando de vicuña maquena o sea del 14 al 7 de vicuña ya llegué súper tarde como las 11 de la noche llorando se está en el camino ya más bebé en la puerta es que te la está estoy llamando todo el día y a ver los carabineros porque pensé que te había pasado algo que no sabía nada de ti ya le conté fue súper triste pero bueno después de eso ya puede hablar con la profesora le conté lo que me había pasado a medir más tiempo para presentar mi examen que bueno poder comprar los materiales tenía platita ahorrada entonces fue como un mal momento